XHHB Radio Sonora tiene presencia en redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Voz e imagen en www.radiosonora.com.mx 94.7 FM, estación piloto Y veintinueve repetidoras en todo el estado la consolidan como líder en cobertura Radio Sonora se ubica en Avenida Obregón número cuarenta y seis En el centro histórico de la ciudad de Hermosillo, Sonora Código postal ochenta y tres mil Teléfono en cabina seis seis dos 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 sesenta y seis cincuenta y cinco Oficinas seis seis dos dos doce cero siete ochenta Mensaje de texto en WhatsApp seis seis veintiocho cuarenta y siete veintitrés sesenta y cuatro Radio Sonora, recuperando nuestra radio Informativas, humorísticos, filosóficas, políticos, metaficcionales, clásicos, metafóricas, provocativas, sarcásticos, libres Los jueves son de Libera Radio en Radio Sonora A partir de las siete de la tarde se abre el espacio ciudadano La libertad es herramienta de todos Donde las diferentes ideas vuelan Porque a todas y a todos Pertenece la palabra Informativas, humorísticos, filosóficas, políticos, metaficcionales, clásicos, metafóricas, sarcásticos, provocativas, libres Porque a todas pertenece la palabra Y a todos Radio Sonora abre el espacio ciudadano a Libera Radio Hacemos equipo para ser futuro Porque a todos pertenece la palabra Libera Radio Libera Radio Aquí en Radio Sonora Buenas noches amigos y amigas de Radio Sonora Ya son las siete de la tarde Y quiere decir que ya estamos En este espacio llamado Porque a todas y a todos Pertenece la palabra Un espacio de Libera Radio En Radio Sonora Hoy Nueve de diciembre Jueves Ya Ya casi son las Las preposadas Y las posadas Ya están a todo lo que dan A todo Y pues aprovechando la tardecita Lluviosa Que nos sorprendió a los hermosillenses Cachondona Sí Yo soy Refugio Velázquez Y les quiero dar la más cordial bienvenida A mis amigos Y compañeros Que Antes que nada Quiero Quiero felicitarlos Quiero felicitarlos Porque hoy vamos a tratar Un Es un programa Acerca de un reportaje Que hicieron Mi amiga aquí Erika Y Ismael Y es un Una chamba Bastante interesante Y es Fue una Labor titánica Y muy grande Y es por eso que Los quiero felicitar aquí públicamente Aquí mi compañero Carlos Rivera También está aplaudiendo ahí Y pues ahorita van a saber De qué se trata Es un tema bastante interesante Es un tema Vigente Que todavía está Este En boga Se puede decir Y pues Gracias por haber hecho Ese esfuerzo Porque la verdad Es un gran esfuerzo El hecho de De hacer Un reportaje Y más en un medio Ciudadano Que no Somos profesionales Por decirlo de alguna manera Y estamos haciendo Un esfuerzo ciudadano Por hacer Este Periodismo de investigación Entonces Es doblemente Este Loable Periodismo de investigación Profesional Así es Entonces Gracias Ismael Erika Yaguno Adelante Pues si hoy estamos De De manteles largos Porque El día de ayer Se publicó A lo largo De la frontera norte No solamente Aquí en Hermosillo La investigación Que mi compañero Y yo Mi compañero Ismael Ángel Mesa Y yo Su servidora Erika Yaguno La investigación En la que estuvimos Trabajando los últimos meses ¿Cuántos meses? Como cinco Muchísimo tiempo De ver Y ustedes son testigos ¿No? Carlos Rivera Y Rafael Velázquez Aquí Son testigos De cómo nos jalábamos Los pelos Porque había cosas Que luego no cascaban Y bueno Todo lo que Que algún día Luego también Les podríamos contar Cómo es El ir y venir Para poder hacer Una investigación Periodística Cuando haces Medio de comunicación Desde abajo Ciudadano ¿No? Desde la calle Entonces Bueno La investigación Que se publicó El día de ayer En diversos medios De la frontera norte Desde Baja California Hasta Coahuila Es Sobre El hospital Psiquiátrico Cruz del Norte Ubicado aquí En Hermosillo, Sonora Y las afectaciones Que tuvo O que ha tenido No solo a raíz de Pero un poco También centrándonos En la construcción Del nuevo hospital General de especialidades Mismo que Pues se hizo En el terreno Que tenía La Cruz del Norte Así es Pues como bien dices Fue un trabajo De varios meses Y lo Bueno El reportaje Se llama Quitan terreno Al hospital Psiquiátrico Cruz del Norte Y ponen en jaque A pacientes Así fue El título Que se le adjudicó En realidad El fondo Lo más importante Es que estudiamos Investigamos Y Digo Confirmamos Pues con varias Fuentes Como El haberle quitado Este terreno Al hospital Psiquiátrico Para la construcción Del nuevo hospital General Afectó Todo el funcionamiento Y lo más importante La salud mental De los pacientes O sea Su rehabilitación Su proceso De rehabilitación Se vio Severamente Afectado Y De ahí en fuera Pues encontramos Varias otras cosas Como por ejemplo Los contratos Que tienen Los subcontratos A empresas privadas Que tiene El hospital Con la vigilancia La seguridad Y vigilancia La basura La limpieza La comida Todo eso está subcontratado Con contratos Bastante jugosos Y con un Con unos servicios Realmente deficientes A nuestro parecer Y a lo que nos dijeron Nuestras fuentes Y luego está el asunto De la lana Que entra por la subrogación Hay Acerca de 8.5 millones de pesos Que le entran Nada más por subrogación O sea Que genera El hospital psiquiátrico Pero a ver Si Chuchita La que bolsearon Dice Ahorita nos está Escuchando Y dice Pero que es Subrogación Perdón Ahorita Le vamos a platicar Lo que es subrogación El caso es que Le entran muchos millones Bueno Le deberían entrar Muchos millones Pero en realidad Ni el 10% Genera Genera mucho dinero Ni el 10% De ese dinero Se le reingresa Entonces se le retorna Se le regresa Se le invierte Entonces varias cosas Las cosas que encontramos Quédense con nosotros Vamos a platicar Vamos a desenvolver Desentrañar Y Durante toda la hora Vamos a estar hablando Sobre esta investigación Y los hallazgos Que 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 tenemos Durante este Este reporteo Que hicimos De meses Y que ahora Se puede ver En una publicación Que pueden encontrar En www.liberaradio.com O en las redes sociales De Liberaradio Por ahí En algún momento Le buscan Y ahí van a encontrar Esa publicación Que es ¿Cómo se llama? Es mal Se llama Quitan terreno A los hospitales psiquiátricos Del norte Y ponen el saque A pacientes Ese es el título Que lleva Nuestra investigación Y bueno Ahí pueden leer El texto Es amplio Tiene mucha información Tiene datos Tiene pruebas Todo lo que ustedes Van a encontrar ahí Está Comprobado No hay una sola palabra Que venga En ese texto O que O en O en el guion De nuestro video Porque también Tenemos un video Ahí dentro No hay una sola palabra Que no se pueda comprobar Entonces Todo lo que estamos diciendo En todo lo que estamos Afirmando En ese En este En esta investigación Está Se puede comprobar Tenemos todas las pruebas Y bueno Y además Muchísimas cosas más Entonces Durante toda la hora Les vamos a ir platicando Sobre estos hallazgos Sí Y si quieren Ahora sí que ver algo Un poco más resumido Está el video Donde pueden Verlo también En www.olibar.com Ahí está el video Donde pueden Ustedes ver También tenemos un canal De YouTube Ahí también se va a poder ver Ahí está Y si ya lo quieren Ya ver O leer más profundamente Ahí está Lo pueden también leer ¿No? El texto Sí El texto Pues no está tan cortito Tampoco está así como Tan, tan largo ¿No? Es nuestra segunda investigación Hecha por Por Erika Y por su servidor Bueno Y en la anterior Participaste tú Sí Y bueno Nosotros Creo que Vamos poquito A poquito Agarrándole La onda ¿No? Sí, sí Es como decías Como el aprendizaje Que vamos teniendo ¿No? Justiciaos por el Border Hub De periodismo De la frontera norte Y estamos en esa etapa Y el Centro Internacional De Periodistas El ICFJ También Sí Y esos son los Esos son los Ventores Que se va guiando La publicación Conforme vas trabajando Uno le va presentando Las cosas Y ellos te van diciendo ¿Sabes qué? Por aquí Por acá Sí, claro Ellos Nos tienen editores ¿No? Están constantemente Encima de nosotros Pendientes Guiándonos un poco De por dónde Debemos Debemos ir A la hora De checar el texto Si hay algo De lo cual Haya la mínima duda Que no se pueda comprobar No se publica Eso no va Entonces Bueno Ese es El trabajo Que realiza El Border Hub Y que Y bueno Que están Están empeñados En que En que haya periodistas En que se haga Periodismo Investigación En la frontera norte No Y más Porque La verdad Es que en Sonora Estamos careciendo Este Ya bastante tiempo De que no hay Mucha investigación Periodística Pues no Si hay algunos esfuerzos Pero no es No es tanta Y qué bueno Que el Border Se tome ese Ese Pues esas ganas De apoyar A medios independientes Para poder Impulsar Y tratar de hacer Este tipo De investigaciones Que también El Border Lo que hace también Es presionarte Un poquito Para que Trates De sacar El trabajo La casta Exactamente Y a tiempo Y que De alguna manera Sientas la presión De que Quieras terminarlo ¿No? Aquí hay un mensaje Que están diciendo Que no tienen señal En Nakosari Por favor Dice Entonces El mensaje ya está No tienen señal En Nakosari Ya el El recado Ya lo dimos Entonces Por cierto Un saludo A todos A la gente En Nakosari No pues si No están oyendo En Nakosari Ah por eso Pero igual A la gente Que va a Nakosari Porque trabajan Ah bueno Puede ser A todos los pueblos De todos En donde se escucha Las 30 repetidoras Por cierto Es el 6622 126655 Es el teléfono Acá en cabina Y el 6628 472360 48234 Mándenos un mensaje Llámenos y díganos Que Que opinas Si nos está escuchando Y bueno Ahorita les vamos a contar Más Sobre los hallazgos Que nuestra investigación Arrojó Sobre el Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte La vida nos mata Desde afuera El higiene entre Huevo y piedras Sin cabezas Heridas en la tierra Penas abiertas De la misma medida Porque la libertad rima con verdad Libera radio Aquí en Radio Sonora Comunícate con Radio Sonora 6628 472364 Mensajes de texto Mensajes de texto y Whatsapp A negativo Murió por sobredosis de heroína O positivo Murió de un infarto causado por cocaína B negativo Murió al chocar en anfetamina A B positivo Murió por sobredosis de plomo al traficar No importa que droga química te metas De todas formas te destruyes Mejor métete esto en la cabeza Si te drogas Te dañas Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz No necesitas meterte en nada Gobierno de México Reactívate para el regreso a clases Revisa la temperatura de tu hijo Y mándalo bien desayunado Tiene el cuestionario digital de salud diariamente Y preséntalo en la escuela Revisaremos la temperatura de tu hijo Y que el kit de salud esté completo Entrará al plantel respetando los señalamientos Y con todos los protocolos de salud El aforo será de cuatro personas De acuerdo al semáforo epidemiológico Y a las medidas de sana distancia Con tu ayuda Lograremos un regreso a clases seguro Sonora Tierra de oportunidades En Sonora Noticias AM Con Selena Altamirano Todos los miércoles tendremos Mesa de análisis Con Patio Osuna En Baja California se generó una guardia estatal de seguridad de investigación Y Juan Carlos Puebla Mi problema es más lo que hizo él Al frente de la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal Mesa de análisis Todos los miércoles En Sonora Noticias AM Con Selena Altamirano La pandemia por COVID-19 continúa activa en el mundo Por ello la Secretaría de Salud Sonora Te recomienda estar alerta a los siguientes signos y síntomas de la enfermedad Fiebre, tos o dolor de cabeza Dolor o ardor de garganta Ojos rojos Dolor en músculos y articulaciones Pérdida del gusto y el olfato Y en la forma grave de COVID Dificultad para respirar Ante cualquiera de estos síntomas Acude a tu unidad de salud más cercana O a los centros COVID que están en tu localidad Tienes la oportunidad de cuidarte Secretaría de Salud Sonora Tierra de oportunidades Hola Soy Santa Luan La Navidad Se escucha mejor en Barra de Rock Radio Sonora Radio Sonora Se escucha en XHKIN FM 95.5 Magdalena de Quino Donde tú estás Estamos Radio Sonora 39 aniversario Recuperando nuestra radio Libera Radio Aquí En Radio Sonora Militantes de la Radio Libre Libera Radio Libera Radio Regresamos aquí en su espacio Porque a todos y a todas Paternes a la palabra Con el punk rock ¿Cómo es? Sí Paternes en el punk rock Ok Y ya regresamos Y estamos acá en Radio Sonora Y para platicarles un poco acerca del reportaje que se acaba de realizar Que se acaba de publicar ayer Sí, señor Por parte de Ismael Sí Y Erika Y ahorita nos van a contar ¿Cómo empezó esto? Pues empezó Porque queríamos investigar Los La ¿Cómo había estado el proceso de financiamiento Y de construcción del nuevo hospital general? Por ahí le queríamos entrar Porque para nosotros era un barril sin fondo ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Qué 200 millones? ¿Qué 500 millones? ¿Qué 800 millones? ¿Qué otros 700? Oye, pues ¿de qué me estás hablando? Fue por eso Entonces, como Conforme fuimos avanzando En ahí En la investigación En esa hurgando Nos encontramos con que Lo primero que habían hecho Era Había cercenado el terreno de la Cruz del Norte Para hacer ahí el hospital Pero no solo lo cercenaron O sea, digamos físicamente Sino también Digamos todo el Lo que significaba Pues lo que significa todavía El hospital psiquiátrico Cruz del Norte Todo el antecedente Toda la historia Todo el proceso de rehabilitación Todo fue trastocado Todo fue impactado Negativamente Y bueno, pues es eso Los pacientes psiquiátricos Nos lo dijeron Las personas con las que platicamos El doctor Adrián Duarte Moller Que fue muchísimos años director En dos ocasiones De ahí del hospital psiquiátrico Que trabajó 40 años En el hospital psiquiátrico 40 o 45 años Platicamos con personal Que trabaja actualmente en el hospital Pero no podemos decir su nombre Porque hablaron con nosotros Con la condición de cuidar Su anonimato Por las represalias Por supuesto Y también platicamos Tuvimos a entrevistar Con el director De salud mental y adicciones Hasta hace muy poco El doctor Tom Payán ¿No? José Manuel José Manuel Tom Payán Y la directora Leticia La directora que estaba Hasta hace poco Nunca nos quiso dar Una entrevista La buscamos La buscamos El que nos dio La entrevista Fue el doctor Tom Este Obviamente pues Defendió sus puntos de vista Defendió su La parte institucional Ahí si quieren ver el video Ahí está claramente Su Punto de vista Y bueno Pues es eso ¿No? Este Había Había Unos terrenos ahí Que en Otrora En años atrás Se usaron Como campos de cultivo Donde los pacientes Iban y cultivaban Pero en serio O sea Hacían cultivo De legumbres De leguminosas Como parte de la rehabilitación Que tenía el paciente Esa era una parte de la terapia Es decir Uno de los ejes centrales Que tenía La Cruz del Norte En ese tiempo Era una Hacer una granja Hospital Era hospital campestre Así es Entonces Y eran Unos terrenos grandísimos Que inclusive Todavía Este Daban Hasta allá Hasta donde está La escuela Vanguardia Y poco a poco Lo fueron recortando Lo fueron recortando Hasta Lo que bien Nos cuenta Dorte Moller Que hasta los animales Se robaron ¿No? Porque si tenían vacas Y tenían Dos pozos Había dos pozos Sí, dos pozos Dos pozos Y este Y esas tierras Se cultivaban Había una persona Que cultivaba Y enseñaba A los pacientes A cómo cultivar Este Era Rábanos En fin Muchas cosas Y aparte Había otras áreas Ahí Donde Donde tenían Un tipo De terapia Ocupacional Que eso también Obviamente Lo cercenaron Es decir La quitaron Entonces Sí, es bastante doloroso Ver eso Encontramos que Con el paso del tiempo La precariedad Abrazó A este A este espacio ¿No? Fueron abandonando Los espacios Primero el tema De los animales Luego el tema De De los cultivos También lo abandonaron Ese 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 tema Que Que al parecer Según nos cuentan Testigos Era muy bueno Para los pacientes ¿No? Incluso El director O exdirector Duarte Moller El psiquiatra Nos cuenta Lo importante Que es Para el paciente Psiquiátrico Tener espacio En donde jugar En donde hacer algo Donde caminar Simplemente Caminar al aire libre Tener horizonte Entonces Lo que para Tom Y salud mental Y la Secretaría de Salud Y Claudia Pavlovich Y todas estas personas Que estuvieron arriba Tomando estas decisiones De De hacer Un hospital General De especialidades Que es absolutamente Necesario No vamos a decir que no La decisión De tomar De hacerlo En los terrenos Del hospital psiquiátrico Porque No servían para nada Según ellos Porque no se usaba Para nada Ustedes lo pueden ver ahí De hecho A ver A lo mejor Tal vez en algún momento Podemos poner O publicar La entrevista completa Que tenemos Con el director De salud mental Y adicciones En donde Se expresa Pues de esa manera Él como dice Ismael Defiende su punto Él dice Es que no se usaba Para nada Y había camiones Y es cierto Somos testigos O sea Cualquier persona Que pasara por ahí Se daba cuenta Que el terreno No se usaba Para más que Estacionar camiones Pero eso no quiere decir Que los pacientes No tuvieran Como ese horizonte Y además La esperanza Junto con el personal De que en algún momento Volviera a ser lo que fue De que en algún momento Se volviera a usar Esa tierra Se volviera a hacer algo Que se le invirtiera Porque da mucho dinero El hospital psiquiátrico Descubrimos Que son millones ¿No? Millones ¿Qué pasó? Pues que hasta Finales de los 90 Había un área De 16 Más de 16 hectáreas 16 punto tanto No me acuerdo Que Y luego Lo primero que se le hizo Fue partirlo Prácticamente a la mitad Para Para Este Que se Construir El instituto Vanguardia Este Este Escuela privada Pues ahí Se le quitaron Un poco Un poco menos De la mitad De los terrenos Quedó 9.1 hectáreas Este 9.1 hectáreas Era del gobierno Del estado En el 2001 El gobierno Del estado Donó Los terrenos A servicios de salud De Sonor Pero voy a abrir Un paréntesis aquí Que me resulta A mí muy importante Y que me está picando Los ojos Desde que me enteré Porque ¿Cómo es que El instituto Vanguardia Se hace De un terreno Estatal Para empezar No queda muy claro Por ejemplo Si en el tiempo En el que se hicieron En el que se adueñaron O en el que compraron O en el que se hicieron Del terreno En el que ahora se encuentra El instituto Vanguardia No queda Bueno Al menos a mí No me termina De quedar claro Si esos terrenos Todavía eran federales Porque en algún momento Fueron federales Luego pasaron A ser estatales Y luego el estado Se los donó A servicios de salud Sonora Que es como que La mano derecha De la Secretaría de Salud Es que Es una Cuando la Secretaría de Salud Se descentraliza Se llama Ahora se llama Servicio de Salud De Sonora Es cuando se descentraliza De la Secretaría de Salud Y es como Como opera Como opera Sí Es un organismo Administrativo Exactamente Pero no queda Como dice Erika No quedó muy claro Ahí como fue Si fue donación Si fue venta Eso sí Pero fíjense Fíjense que Las fotos aéreas De todavía A principios De Todavía hace 10 años Todavía se ven Resquicios De lo que fue Esta área De cultivos Etcétera No hace mucho Pues todavía Se usaba ahí Y bueno Eso se acabó Con la cuestión Del Gracias Con la cuestión De la construcción Del nuevo hospital general Se trazó La división Y se levantó Lo más rápido posible Se fue Se fue dividiendo Digamos Por partes Pero O sea Digamos Se aislaba Primero una parte Luego se aisló Otro pabellón Así O sea Poco a poco Le fueron comiendo 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 De manera tal A como la pongas Que ahora Le queda Pues Una Una parte muy pequeña Le quedan 2.5 hectáreas O sea El 15% De lo que fue Hace 20 años El 15% Pero Pero no solo Pues o sea Ahí se puede ver En el reportaje Y en las fotos Este Como Como están Totalmente Constreñidos Pues ¿No? Como se fueron Lo fueron esquineando Lo fueron esquineando Lo fueron esquineando Y ahora están en un pedacito ¿No? Y pedacito Y bardeado ¿No? Una barda De 2.5 metros de alto O sea Para donde voltees Te estarías con paredes Literalmente Antes La clave del norte Contaba con 4 pabellones Y en esos 4 pabellones Estaban ablargados Todos los pacientes Y pues ahí Ahí van Este Diferentes enfermedades Entonces había Dos de mujeres Y dos de hombres Unos crónicos Y otros no tan crónicos Los crónicos son O sea Que ya tengan Otro tipo de enfermedades Un poco más Más fuertes Y los que se quedan A vivir ahí Los que están viviendo Ahí también Sí Y aparte Bueno Hablando de Cosas así Antes también Existía un programa Que se llamaba Hospital de día El hospital de día Era un programa Donde el paciente Iba Como si fuera una escuela Iba a terapias Ahí Y salía como si fuera Agente del trabajo Pues no A las 3 de la tarde Iban O se iban A su respectiva casa O sea Estaba muy interesante El programa Pero todo eso se acabó ¿Por qué? Porque ya se restringió Mucho el área Según el El director De salud mental El ex director Perdón De salud mental Este lugar En sus palabras Sigue Sigue operando Pero ahí mismo En la entrevista Se contradice Porque luego nos dijo Es que lo están Lo están Arreglando Entonces La parte en donde estaba Las oficinas De la dirección De salud mental Ahí es en donde se está Va a ser el nuevo Hospital de día Entonces bueno Se está ¿Todavía funciona El hospital de día O no funciona? ¿Por qué? Porque a raíz De que empiezan A tumbar pabellones Y hacer todo este espacio Intentan Que continúe Este Este El hospital de día El de día Este programa Porque si es importante Dirán Bueno Pero es que Treinta Cuarenta Pacientes No son No son Muchos Pero bueno Les ayudaba Mucho Era una terapia Nos enteramos Que los pacientes Que van Al hospital de día Son personas Que difícilmente Se van a recuperar Del todo De su problema De su problema mental O bueno De su No problema Bueno De su salud De su condición De su condición Entonces ¿Qué es lo que pasa? Es como algún tipo De guardería O algo así Entonces Tú como familiar Vas y dejas allá A tu A tu A tu Persona Querida A tu familiar Vas Lo dejas ahí Esta persona Tiene Acceso A tener Cualquier cantidad De Juegos O Trabajos O Terapia Sí Salen Después A las 3 de la tarde 4 Y vuelven al otro día Y así es Entonces eso le ayuda A las familias Eso le ayuda Al paciente Etcétera Entonces todo esto Ha desaparecido Supuestamente En octubre Volvería Según nosotros No ha vuelto Es cierto Tenemos un mes Que no nos paramos allá Entonces habría que ver Si a lo mejor Ya volvió Pero luego dice Tom No pero es que Las áreas verdes No se perdieron Y nosotros ¿Cómo que no se perdieron? Es que en donde Se está haciendo El hospital de día Pues va a haber áreas verdes Nosotros Pero es que también Había canchas Porque han de saber Ustedes que había Canchas de basquetbol Se podía jugar Este Béisbol Se podían hacer Cualquier cantidad de cosas En ese espacio Había un taller de herrería Y lo quitaron O sea Cercenaron por completo Ese espacio Les quitaron todo Para ahora Tenerlo solamente Metidos en los pabellones Y en el pedazo De jardín Que quedó ahí Por fuera de los pabellones Nada más Y el asunto Y el asunto De los crónicos Y que perdieron Su espacio También es importante Porque Ahí Como Era ¿Cómo te diré? Su ambiente Pues no Se conocían entre ellos Se reconocían Eran Y Y se Eso pues los Los separaron Pues no Los crónicos De mujeres Al cabrón de mujeres Cabrón de hombres Entonces Eso Evidentemente Les afecta Pues tienen Mucho tiempo Es importante decir Que los crónicos Son personas Que se quedaron A vivir ahí Muchas veces Porque no Porque sus familias Ahí los abandonaron Se desentienden De su paciente Dicen No pues este No sé Está loco Ahí lo dejan Y ahí lo dejaron Y no volvieron Por él O sea Ya Ya quien se encarga Por completo De ellos Es el personal De ahí Entonces Ellos estaban En su propio pabellón Hombres y mujeres Crónicos En el mismo pabellón Vienen y pasa esto Y los separan Entonces Todo esto Ha repercutido Según Los especialistas Que nosotros Entrevistamos En la salud De todos ellos No solamente De los crónicos Vamos a Unos anuncios Y ahorita volvemos Yo voy por mi camino Recorriendo vecindarios Yo voy a mi destino Que tan ojo Tú no puedes ver Que no te encuentro Corazón Que jamás Si yo puedes estar Te rodea La violencia Sin violencia La violencia Produce más problemas De los que resuelve Martin Luther King Libera Radio Aquí En Radio Sonora La Feria de Servicios La Feria de Servicios Por la Transformación Más Territorio Las vecinas De lunes a viernes A las once de la mañana Tenemos mucho que contarnos Todos los días En esta nueva cita Aquí En Radio Sonora Radio Sonora Treinta y nueve Aniversario Recuperando nuestra radio Noticias Noticias Radio Sonora Cortes informativos El reporte más oportuno Hola Hola, ¿qué tal? ¿Quién sintoniza La señal de Radio Sonora? Mi nombre es Rafael Rentería Y a continuación Les vamos a dar a conocer La siguiente información Al menos serán Catorce los paquetes Para proyectos De infraestructura municipal Que pondrá a disposición En el Ayuntamiento De Hermosillo Hasta finales de enero De dos mil veintidós Así lo confirmó Su alcalde Antonio Cesarán Gutiérrez Este más información La van a poder seguir Escuchando En los diferentes Cortes informativos De Radio Sonora Sigan con nosotros Noticias Radio Sonora Cortes informativos El reporte más oportuno Sonora En la hora nacional Entrevistas Reportajes Música Y más Los domingos A las veintiuna Treinta horas Disfrútela aquí En Radio Sonora Nuestra radio En Radio Sonora Los emprendedores Tendrán su espacio A partir del viernes Veintiséis de noviembre Presentamos El único programa Dedicado para quienes Incursionan Y están dentro Del emprendimiento Desde Navojo A Sonora Mesa abierta Con Uriel Silva Donde las experiencias De emprender Van más allá De las palabras Viernes Tres de la tarde Aquí en Radio Sonora Nuestra radio La pandemia Por COVID-19 Continúa activa En el mundo Por ello La Secretaría De Salud Sonora Te recomienda Estar alerta A los siguientes Signos y síntomas De la enfermedad Fiebre Tos O dolor de cabeza Dolor O ardor de garganta Ojos rojos Dolor en músculos Y articulaciones Pérdida del gusto Y el olfato Y en la forma grave De COVID Dificultad para respirar Ante cualquiera De estos síntomas Acude a tu unidad De salud Más cercana O a los centros COVID-19 Están en tu localidad Tienes la oportunidad De cuidarte Secretaría de Salud Sonora Tierra de Oportunidad Radio Sonora Nuestra radio Nuestras fiestas Felicidad No trae la nieve Porque cae Tu manto blanco Viste de novia Mirada Radio Sonora Se escucha en XHSTN FM Noventa y cuatro Punto siete Santa Ana Donde tú estás Estamos Radio Sonora Treinta y nueve Aniversario Recuperando Nuestra radio Solo limitantes naturales Lidera radio Aquí en Radio Sonora Y ya regresamos acá Porque a todas y a todos Porque a todas y a todos Pertenece la palabra El programa de Libera radio Acá en Radio Sonora Yo soy Ismael Ángel Mesa Está Erick Callebuno Refugio Velázquez Alias el Cuco y Carlos Rivera El tremendo Charlie Rivera En los controles técnicos Radio Sonora Cumple treinta y nueve años Recuperando nuestra radio Y bueno Se abre este espacio Ciudadano Libera radio Es un medio De comunicación Ciudadano Independiente Horizontal Que transmite Desde Hermosillo Sonora Tenemos ya nueve Años Nueve años En labor De una comunicación Diferente Bueno Estamos platicándoles Del El personaje El reportaje Este que hicimos Acá en el Lo que significó Pues la construcción Del nuevo hospital general En los terrenos De la Cruz del Norte Y hace rato Ericka preguntabas O más bien Me invitabas A explicar Qué es lo de la subrogación Bueno La subrogación Es lo siguiente Por ejemplo Si va una persona Que tiene algún padecimiento O tiene algún Le aqueja A algún mal Que puede ser mal mental Si va por ejemplo Al IMSS Al ISTESON Si va a estos Servicios médicos Como ellos Esas instituciones No tienen servicio De tercer nivel Que le llaman Servicio especializado En salud mental Se lo mandan Al digamos A la institución Que está más Correspondiente Correspondiente Que está más cerquita A la que lo puede atender Bueno Por Como Como Bueno Esto es por ley Esto es por administración Así se maneja En la Secretaría de Salud Entonces le manda A ese paciente Y este Y le paga ¿No? Le tiene que pagar Al hospital psiquiátrico La cantidad Para atenderlo Para atenderlo ¿No? Ya sea la consulta Los medicamentos Este Si se queda ahí Pues El tiempo que se quede ahí Etcétera Este sistema De subrogación De pacientes Le genera Al hospital psiquiátrico 8.5 millones De pesos al año 8.5 millones De pesos Sin contar Que la Que el listezón No ha pagado Un solo peso Por lo menos En los últimos Cinco años Así es Y lo tenemos Tenemos pruebas Todo eso está ahí En el texto Está ahí En nuestra investigación Ahí está El listezón No le ha pagado Un solo peso Por subrogación Y es un dineral El que le debe Al hospital psiquiátrico Cruz del Norte Por los problemas Mentales Por los pacientes Que llevan problemas mentales Entonces Y además Se generan por cuotas O 2.5 millones Más o menos Entonces El hospital psiquiátrico Cruz del Norte Y eso lo tenemos comprobado Con documentos Son datos Que nos proporcionó La misma dirección De salud mental 10 millones De pesos anuales Sin embargo Lo que se le regresa O sea Lo que se invierte ahí Es muy poco Muy poco de senero Ni el 10% ¿A dónde va ese dinero? ¿A dónde va? El presupuesto anual Y ahí está Agárrense de los pelos Porque de veras Que esto está horrible El presupuesto anual Que tiene El hospital psiquiátrico Cruz del Norte Anual Es de 560 mil pesos O sea 560 mil pesos Para gastos operativos Para gastos operativos Es cierto Los sueldos El tema de la comida Todo esto Se paga Por parte de servicios De salud Sonora Pero es Es de todas maneras Es una Bicoca No es nada Y Comparando Por ejemplo Todo el dinero Que genera Más de 10 millones Como les digo Sin contar El dinero Que debe Estes son Entonces ¿Cómo es posible Que vivan La pobreza? Que esté en esa situación El hospital psiquiátrico Porque encontramos Una situación Precaria Incluso En el tema De la comida El paciente psiquiátrico Está teniendo hambre En el hospital Porque no alcanza La comida Del todo Si les dan Desayuno Comida y cena Pero Como nos dicen Los especialistas El paciente psiquiátrico Sufre hambre ¿Por qué? Porque genera Mucha hambre El medicamento Que se les da Entonces No hay para 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 comer Entre horas O no hay para Para refrigerios Pues no Entonces Desde estas Desde esos Detalles Detallotes ¿No? Hasta 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 Pagos Pues Se podría decir Millonarios ¿No? En el tema De la basura Todo esto Es lo que hemos Encontrado Pero Por favor Y fíjate Antes De alguna manera El hecho De que Que sembraran Sembraran Algunas cosas Pues las generan Un poquito menos Gasto En ese sentido En las verduras Por ejemplo Ya no hay Ya no hay verduras También Hay que Tomar en cuenta Que La Cruz del Norte Te ve pacientes De todo el estado Inclusive Baja California Inclusive De otros estados Entonces Es muy importante Ver eso De que hay Mucho ingreso Mucho ingreso De pacientes Y este Y como dice Erika Pues ese dinero Que se retoma De otras instituciones No se ve reflejado En En el hospital Mismo Pues Antes se daba Una buena comida O sea Antes El paciente Inclusive Hay pacientes Que tienen Alguna dieta especial Por ciertas cosas Y había una dieta Ah bueno A este paciente Le toca Esto Pero era Era una comida General para todos Pero había ciertos pacientes Que tenían Una dieta Una dieta especial Pero ahorita Me imagino Que no hay nada Pues ¿Por qué? Porque se acabó Todo esto La pobreza horrible Tiene muchos años ¿No? Pero si empeoró Con el Con el Pues ya sabemos ¿No? O sea Que este Este señor Que vino a desfalcar Sonora Que es Guillermo Padres Elías Ahí si Nos cuenta El 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 Exdirector Del hospital Que llegó El momento Llegó un tiempo En el que Los Los Pacientes Dormían En En Los resortes De la De la De la cama ¿No? O sea No había ni colchones Entonces Dice que era como Un campo de concentración Pero fíjate Si después de Dice que todavía Cuando llegó Claudia Pavlovich La cosa se puso Todavía Peor O sea Como Como habrá estado Todos estos seis años La situación Como para que Incluso Dos Especialistas Psiquiatras Que trabajan Dentro del hospital Psiquiátrico También pues Fueran Pues parte De De esta investigación Nos proporcionaron Mucha información Obviamente Mantendremos El anonimato De estos médicos Pero Pero bueno Continuemos con el tema De los dineros ¿Cómo estabas? Sí, sí, sí Los diez millones ¿A dónde van a dar? Pues mira Lo que pasa es Bueno Decías ahorita De la De la Pobreza que hay De los pocos recursos Que batallan mucho Para la comida ¿No? Pero no nada más Para la comida Se batalla también Para por ejemplo El vestido Pues no O sea Uniformes No hay Este Ropa No hay Les usan ropa Donada ¿No? Incluso ropa interior La tienen que usar De donaciones O sea Batallan Sufren Y ya venían Con todo este sufrimiento A los pacientes Ahí dentro Y luego les cercenan Y les mochan Y los acorralan ¿No? Que cosa tan triste Pero bueno El recurso El recurso se va A una cuenta Concentradora Lamentada cuenta Concentradora Que bien decía Ahorita En el corte El cuco Que nadie Hablaba de ella ¿No? Pues ¿Por qué? Pues porque tienen miedo A que se los ejecuten Con sexenios Y sexenios Nadie hablaba de ella Pero todo mundo Sabía de ella El director Del listezón Acuña Hace poco La mencionó La famosa Cuenta concentradora Y yo creo que es el Primer servidor público Del sector Que la menciona ¿Qué es la cuenta Concentradora? Bueno Pues ¿A dónde iba ese dinero? Preguntaba hace rato ¿No? De la subrogación De las cuotas Etcétera Bueno pues se va A una cuenta Como así Su nombre lo indica A donde Digamos una ¿Cómo te diré? Pues una alcancía ¿No? Una alcancía Donde se echa todo Lo que se genera Por servicios En toda el área De Sí De la Secretaría de Salud Por ejemplo Lo que se genera En Cuesprison En el DIF Etcétera ¿No? Y ahí se va Y el uso que se le da Pues es absolutamente Discrecional Para quien tiene El sartén Por el manjo ¿Qué es discrecional? Es que todo el mundo Conocía el rollo De la licuadora Ah no Y además De la cuenta Concentradora Le dicen la licuadora La licuadora ¿Por qué? Porque ahí Ahí tú distribuyes Tú le echas de todo Tú le echas de todo Y tú agarras un poquito Como el dominó Ajá Y él Te van repartiendo Pero yo me pregunto ¿A criterio de quién? Exactamente ¿Quién decide? Pero además ¿Qué otra? O sea Además de la Cruz del Norte ¿Qué otra les da Tantos millones de pesos? O sea Yo me pregunto ¿Cuesprison? Por ejemplo Sí 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 da ¿Genera 10 millones de pesos? Sí da bastante ¿Por qué? Porque eso es el Es el organismo Que pone las multas A los establecimientos Por ejemplo Si tú vas a A importar Algún Algún este Producto Tiene que venir un sello De la Secretaría de Salud O sea Sí genera Sí genera Sí genera bastante Todavía El problema es de que Como dicen ¿Dónde está? ¿Cómo se distribuye? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Esto se va para acá Esto se va para allá La gente que está Alrededor de 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 La Secretaría de Salud Sabe que Que O O O Tiene visto que Salud Mental era la caja chica De De la Secretaría Es decir Vamos a dar un programa X De 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 Salud Mental Y vamos a dar Cinco millones O ahora Así Entonces poco a poco Van 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 Mermando El poco presupuesto Que tiene ¿No? Y haz de cuenta Que lo dejan Ahora sí que Flaquísimo Pues el presupuesto Entonces no hay de dónde agarrar Ahora El doctor Duarte Moller Es un apasionado Es un apasionado ¿Por qué? Porque él ha estado Muchos tiempos Ahí no solamente Como residente Después fue director Dos veces Y él conoce Cómo Cómo ha estado Esta cosa Inclusive él O sea Sabe Que en años anteriores En tiempos anteriores Había convenios Con hospitales De De Estados Unidos Y que ellos te daban Muchas veces te daban Camas Muchas veces te daban Uniformes Muchas cosas Pero eso se perdió ¿Por qué? ¿Por qué se perdió? Porque le vas a dar Esa subrogacia O ese O ese contrato A un amigo Para que te surta De 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 uniformes Y los pagamos Entre comillas Y ahí Es cuando Hay un gane ¿Qué es lo grave? Ya vamos a ir al corte Nada más quiero decir esto ¿Qué es lo grave De que De que la Secretaría De Salud Mental Sea la caja chica? De que los problemas Mentales En la sociedad mexicana Van en aumento Van en creciendo A 17 20% Y en aumento Los padecimientos Ya no digamos De De Esquizofrenia Y cosas Más profundo La depresión Simplemente la depresión Simplemente con esta pandemia Con la pandemia Con la pandemia Muchísima gente Fíjate que La otra vez leyendo Un artículo ahí Te hacía de eso Vamos al corte Ahorita le seguimos Sí, sí, sí Vamos al corte Te limpias Te limpias Por una Y restos De tinta Te queda Tu huevo Es pendiente Pelibro Suya Y ahora ya estás Fuera Fuera de la ley Fuera Fuera de la ley Fuera Fuera de la ley Fuera de la ley Rima con verdad Los señalamientos Y con todos Los protocolos De salud El aforo será De cuatro personas De acuerdo al semáforo Epidemiológico Y a las medidas De sana distancia Con tu ayuda Lograremos un regreso A clases seguro Sonora Tierra de oportunidades Comprometidos Con informarle De manera veraz En este equipo De noticias Trabajamos diariamente Para conocer Y reflexionar Sobre los acontecimientos Más relevantes De la vida pública Sonorense De México Y el mundo Muy buenos días Bienvenidas Y bienvenidos Soy Selena Altamirano Y le invito A que nos acompañe De lunes a viernes A partir de las siete De la mañana Aquí En Sonora En Sonora Noticias AM Por Radio Sonora La Feria de Servicios Por la Transformación Es la respuesta Del gobierno A la gente Es una línea directa De atención Sin tener que trasladarse En la Feria de Servicios Por la Transformación Más territorio Y menos escritorio Apoyos Trámites Y servicios De dependencias federales Estatales Y municipales En un solo lugar El gobierno De Sonora Prepara ya La próxima feria En tu comunidad Acércate Sonora Tierra de Oportunidades La pandemia Por COVID-19 Continúa activa En el mundo Por ello La Secretaría De Salud Sonora Te recomienda Estar alerta A los siguientes signos Y síntomas De la enfermedad Fiebre Tos O dolor de cabeza Dolor O ardor de garganta Ojos rojos Dolor en músculos Y articulaciones Pérdida del gusto Y el olfato Y en la forma grave De COVID Dificultad para respirar Ante cualquiera De estos síntomas Acude a tu unidad De salud Más cercana O a los centros COVID Que están en tu localidad Tienes la oportunidad De cuidarte Secretaría De salud Sonora Tierra de Oportunidades Barra de Rock Radio Sonora Feliz Navidad ¿Qué tal? Esperándolo Están pasando muy bien En compañía de Radio Sonora Yo soy Carlos Rivera Y les deseo La mejor De las Navidades Y un fin de año Espectacular Sigan en la programación De Radio Sonora Y ya saben La Barra de Rock Tiene programas Muy especiales Para este fin de año Quédense aquí Con nosotros Radio Rock Navidad Feliz Navidad Oigan, va a ir posada, ¿eh? Barra de Rock, Radio Sonora Radio Sonora se escucha en XHSSA FM 88.9 General Plutarco Elías Calles Donde tú estás, estamos Radio Sonora, 39 aniversario Recuperando nuestra radio Escuchas Libera Radio Un concepto de ACMAC Asequia Comunicación Multimedia Libera Radio Aquí, en Radio Sonora Buenas noches, nos encontramos aquí Libera Radio dentro de Radio Sonora En este programa que se llama Porque a todas y a todos pertenece la palabra En esta ocasión hemos estado platicando sobre la investigación que publicamos el día de ayer Sobre el hospital psiquiátrico Cruz del Norte Y las afectaciones que ha sufrido no nada más el hospital, el espacio, sino los pacientes A raíz de la construcción del nuevo hospital general de especialidades Bueno, y no solo a raíz de eso, eso fue lo que nos movió a investigar Y encontramos, bueno, cualquier cantidad de cosas que han sucedido durante años Ismael, Refugio, Carlos, seguimos Seguimos ya en este último segmento Bueno, nos queda por comentar Bueno, hay que decir que hay muchísima información De la que estamos aquí platicando Hay mucha en el texto Hay más en el video Y así que los invitamos a leerlo y a ver el video Pero hay también otra tanta Y no poca que se queda fuera de lo que se publica Porque no se puede meter todo Y además, algunas cosas Pueden ser como más complicado De comprobar en un momento dado Entonces, se queda por fuera Pero no deja de ser información muy interesante Que poco a poco vamos a ir publicando Bueno, el asunto de los subcontratos que mencionaba hace rato La basura, el servicio de recolección de basura, digamos, normal El servicio de la recolección de los residuos peligrosos, biológicos, infecciosos Que es un asunto muy sensible La seguridad y vigilancia La comida Todo eso está subcontratado La dirección de salud mental paga a empresas privadas Para que den estos servicios Como decía ahorita Erika El servicio de la comida, por ejemplo Deja que desear Porque no alcanza el alimento Porque se batalla en este sentido En lo que tiene que ver con la seguridad Bueno, hay un solo guardia de seguridad Está en la entrada Es uno por turno Y además, simplemente, pues, mandan Se rotan Personas de la tercera edad Por supuesto que tienen que trabajar También las personas de la tercera edad Y está muy bien que lo hagan Pero a lo mejor no es ahí El lugar más adecuado para que sea un guardia Y además no más uno O sea, una contingencia con los pacientes Una contingencia con alguien que venga O alguien que quiera salir Claro, hay enfermeros Hay dos enfermeros psiquiátricos Solamente hay dos enfermeros psiquiátricos O sea, no todos están No todos tienen los conocimientos Que deben de tener Para poder contener una crisis Alguna vez me tocó ver a mí una crisis así Un paciente que venía de Obregón Venía a consulta para Venía muy tranquilo Era un muchacho de dos metros Tres de Obregón Venía muy tranquilo Estaba todo bien Y de repente le da una crisis Y amaga a la trabajadora social Y le pone ahí con una taza Queriendo le pegar Es decir, un guardia De la tercera edad No te va a someter A un paciente de ese tipo De aquí que venga El enfermero O la enfermera O sea, a ese tipo de crisis La verdad sí es bastante difícil Pero bueno Así está la cosa Así está la cosa O sea, se pagan decenas de miles de pesos Por la comida Decenas de miles de pesos Por la seguridad Hay contratos de cientos de miles de pesos Y el asunto del Perdón No, no, no El asunto de la basura Del RPB Las personas que entrevistamos Y que trabajan ahí dentro Nos dicen Que no se sigue el protocolo Del cuidado con la basura O sea, los residuos biológicos Peligrosos, biológicos, infecciosos Las jeringas Todo lo que tiene que ver Con la atención al paciente Se tiene que Por protocolo Meter en bolsas Cerradas Herméticamente Con sello Obviamente separado De la basura común Bueno, nos dicen que eso no ocurre Que eso no ocurre Que toda la basura se va En las mismas En los mismos depósitos A veces ni siquiera con bolsas A veces sí llevan bolsas A veces no No llevan sellos Pero en Amazon No hay recipientes rojos Que le dicen también No, esos recipientes rojos Sí los tienen Pero todo lo demás Que son, por ejemplo Estas bolsas especiales O estas bolsas que tienen Este sello Que es para tal y tal cosa Cómo se tiene que manejar Este tipo de basura Esto no está sucediendo Se revuelve la basura Entonces Nosotros Al entrevistar Al director De salud mental José Manuel Tong Ex director Perdón Nos dijo Que claro que sí Que había Un lugar especial Porque nosotros Ya habíamos hecho Varias visitas Y no encontrábamos Ni siquiera un contenedor Entonces nos dijo Ah, lo que pasa Es que está alejado Y es una Tipo jaula Y nos la dibujó Muy bonita Entonces bueno Nos dimos a la tarea De buscar la jaula Por fin la encontramos Con dron Porque si no No la hubiéramos encontrado Y cuando vean La foto de la jaula De veras Ustedes tienen que meterse A www.oliveraradio.com Ahí está Nuestra investigación Se van a ir para atrás Cuando vean la jaula O sea La jaula En donde se supone Que van a dar Los residuos Biológico Tóxico Infecciosos Biológico Peligrosos Biológico Infecciosos Bueno Todo esto Que suena como Así muy feo Todo esto Se supone que Tiene que estar En esta jaula Se deposita ahí Porque luego Vienen estos camiones Especiales Que recogen este tipo De basura De basura No es como la basura Común Y se los lleva Quien sabe a donde Por eso Hay un contrato De más de un millón De pesos Si es que ahí Es que ahí está La cosa muy rara Porque preguntamos Que tanto pagaba El hospital Cruz del norte Por el manejo De estos residuos Y nos dicen Que hay un contrato De más de un millón De pesos Pero no queda claro Si es Los manejos De ahí O sea Los residuos De ahí O de O de Toda la secretaría De salud O de qué O sea No explica Porque dice Que son Hasta 45 mil Kilos Hasta 45 toneladas De basura Entonces nosotros Pero como Como tú Pagas Esto Porque nosotros Averiguamos En cuanto sale Lo de O preguntamos En cuanto sale Exactamente Lo del hospital Psiquiátrico Entonces Servicios de salud Sonora Nos responde Y ahí tenemos La respuesta Se las vamos A compartir Dice Pues se paga Un millón y cacho Porque Recoge Hasta 45 mil Kilos De O hasta 45 toneladas Y nosotros 45 toneladas O sea El hospital Genera 45 toneladas Entonces Son muy ambiguas Las respuestas Que dan Lo más probable Que haya sido Para toda la secretaría Pero no lo explica Porque además El kilo Lo tasan O lo pagan Pues en 36 pesos El manejo del kilo De estos residuos Lo insistimos A ver Bueno explícame Que tanto realmente Este En si en la Cruz del Norte ¿Cuánto? ¿Cuánto generas Y cuánto pagas? Bueno Nos dieron Si nos contestaron Se generan Alrededor de 10 kilos En promedio Al mes O sea 10 kilos O sea no es nada Pues no ¿Cómo puedes pagar Un millón de pesos? Pero bueno Entonces cuánto pagas Entrevistamos al nuevo Director de salud mental Se me va ahorita Su Félix Higuer No 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 Se me va ahorita Su Tampoco nos pudo decir O sea es un rollo opaco Pues es un rollo opaco Es un rollo De hecho nosotros Ambigo De hecho nosotros somos quienes Le comentamos en la entrevista ¿Será acaso que es por todo lo que se genera en el estado? Vamos a decir que sí Dijo una cosa así Vamos a decir que sí O sea el tipo ni sabe pues Entonces Y es el director de salud mental El nuevo director de salud mental Lo que sí Lo que sí es que Hay un contrato De más de un millón ¿No? Y pues está Está muy raro Cómo Cómo opera Esto ¿No? Cómo se reparte Ese dinero ¿No? Y bueno pues ya nos queda un poquito Tiempo ¿Qué? Dos minutos Entonces bueno No nos queda más que agradecerles Habernos escuchado Y bueno Decirles Invitarlos Invitarlos a que Lean A que lean El El reportaje Ahí está publicado Nuestras redes Libera Radio Búsquenos Libera Radio Y nos van a encontrar www.liberaradio.com Ahí está el reportaje completo Compartimos las ligas por todos lados Entonces No va a ser difícil que lo puedan encontrar Un dato importante nada más Ni el ISAF O sea Ni la Ni el ISAF Ni la ASF O sea Ni la Auditoría Superior de la Federación Los organismos que auditan Ni en los informes de la cuenta pública De ningún lado Viene claramente Cuánto Este Se le entra Cuánto sale En qué se gastan En nada O sea Es una opacidad tremenda Es lo que te decía Y un saludo para Lizay Álvarez Y ya Es ahí Ojalá hubiéramos podido entrevistar al contador ¿Qué contador? Nos escuchamos el próximo jueves A las 7 De la tarde En este Que es su espacio Porque a todos Y a todas Pertenece la palabra Buenas noches Gracias Carlitos Rivera Ah Invítale a las posadas Sí Por favor No, no, no Qué frío Porque a todas Pertenece la palabra Y a todos Libera Radio Aquí en Radio Sonora XHHV Radio Sonora Tiene presencia en redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Voz e imagen en www.radiosonora.com.mx 94.7 FM Estación piloto Y 29 repetidoras en todo el estado La consolidan como líder en Y 29 repetidoras en todo el estado